Él dijo... Bueno, él dijo... Él dijo ayer... No sé si va a haber besos, se pueden llegar a sorprender. ¿Qué significa esto? No tengo ni idea de lo que quiso decir. Pero en el guión hay besos, ¿o no? Ah, no te puedo decir. Bueno, pero es que todavía no saben qué personajes interpretamos. Por ahí no, estoy mirando de espaldas, me voy a matar. Espera, ¿qué pasa? Bien. Sentimentalmente bien. ¿Por qué? ¿Con quién? Un approach con alguien. No estoy con nadie, porque si ustedes me sorprenden. Como en séptimo grado. Como en séptimo grado, Natalia, no hay ninguno que te guste o que guste de vos. De que guste de vos no sabemos. Que vos gustes... Me quiero saludar a los chiquitos. Ya, bueno, si me están agarrando en el brazo. No, no sé. No, que a mí me guste a alguien, no. Sí, me encanta Lenny Cry. Pero lo llamé por teléfono y me dijo, no, gorda, estoy ocupada. Si estoy en la semana. No, igualmente creo que el amor es igual para todos. No es algo fácil. No es que sea una decisión personal que de repente digo, no, no se da. Y está bien que así sea. Estoy bien. Sabés que en una revista se lo vinculó a Pablo con una chica rubia de 25 años de nombre Analia. Él lo desmintió. Quiero saber si vos tenés esa versión. No me interesa hablar de ese tema y lo saben. Imaginate. Voy a seguir hablando toda la vida de lo mismo. La semana pasada, antes de irme, estuve reunida con la gente de la peli. Y, bueno, nos pidieron tanto a Pablo como a mí no dar muchas explicaciones de la película. Porque, bueno, nada, qué sé yo. Para que sea todo más misterioso. Claro, pero aparte es un género particular que no se hace muy a menudo. Entonces, si empezamos a dar datos es como que se va a revelar un poco la historia. Y preferimos que... ¡Ay, estoy tan dormida! Un beso muy grande para Jorge. Chao. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias.